A continuación, queremos contarle qué significa el Mercado Común del Sur, cuáles son sus beneficios y la importancia para la economía en la región. El Mercado Común del Sur es un organismo que se conformó en marzo de 1991 a través del Tratado de Asunción. Su principal objetivo es propiciar un espacio común que genere oportunidades comerciales, asumiendo que la integración económica regional constituye uno de los principales medios para que los países de América Latina puedan acelerar su proceso de desarrollo económico y social a fin de asegurar un mejor nivel de vida para sus pueblos. El Mercosur ha facilitado a los estados parte y los estados asociados la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos a través de la eliminación de los derechos aduaneros, el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común en relación a países terceros u otros organismos de integración multilateral. Además, incluyen los mecanismos para facilitar la movilidad de personas como un acuerdo de residencia temporal y el acuerdo de documentos de viaje, integración educativa y reconocimiento de títulos, cultura e industrias culturales, entre otros. ¿Quiénes son parte del Mercosur? Esta está integrada por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, actualmente Bolivia y Venezuela, quien está suspendida desde agosto de 2017. Entre sus estados asociados está Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. ¿Cómo funciona? Las distintas instancias en las que se toman las decisiones del Mercosur son la Cumbre de Presidentes y Presidentas y tres instancias ejecutivas, el Consejo del Mercado Común, el Grupo del Mercado Común y la Comisión del Mercado del Mercosur. El presidente o presidenta pro tempore rota en orden alfabético, el traspaso se realiza cada seis meses durante las cumbres presidenciales. Actualmente ejerce Paraguay para este primer semestre del 2024 y la presidencia del mecanismo será asumida por la República del Uruguay para el segundo semestre.